¡Eso, ahí! ¡Sigue trabajando! ¡Otro igual! ¡Eso! ¡Eh, eh! ¡Ahí! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Sigue trabajando! ¡Un poquito y de fuerza! ¡Oh, eh! ¡Ahí! ¡Sube las manos! ¡Mana hacia arriba y atacamos! ¡Eh, oh, eh! ¡Ahí al suelo! ¡Vete la mano por arriba! ¡Por arriba! ¡La mano arriba, hermano! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Vamos! 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 ¡Oh, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh, de ahí! ¡Vale! ¡Sunchie! 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 ¡Amajor Sunchie! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!